Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacarón, chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed Brotherhood y vamos a comprar este lugar para poder tener el viaje rápido de acá Entonces, ya he hecho esto Roma Construcción en 92% Ya tenemos casi todo construido y casi todo bien hecho 96, 83, o sea, nos falta muy poquito para tener todo casi listo Voy a ir acá y acá y después voy a bajar porque necesito reconstruir, o sea, irme a la otra parte de la reconstrucción Ahora no es tan lejos, podría ir caminando Ah, pero miren, tengo la tumba Más me conviene, en todo caso, terminar esta tumba acá Esta tumba probablemente está abajo Bueno, te puedes esperar cualquier cosa a estas tumbas, porque podría estar abajo Podría estar arriba No, está abajo Ahora, ¿dónde? Hemos podido, hemos podido, puta, lograr todas las otras Pero siempre tenemos, bueno, por lo menos últimamente tenemos problemas para encontrar la entrada de cada una Cada una de estas tumbillas Supuestamente está ahí No entienden, debería, debería estar ahí Debería enviarle allí yo mismo Y acá abajo no No hay nada, bueno Tumbas de Rómulo, estas buenas son las tumbas de Rómulo Puta, que difícil ¿Qué podemos hacer? O sea, me la puedo pasar un episodio entero Si no está Ahí está Y después de esta me faltaría solamente una idea A ver A ver Veamos qué pasa Y obviamente queremos completarla La vamos a completar de todas maneras Y aquí te dan estos como Mierditas que te dicen No hagas esto, no pierdas esto Yo creo que es más acá De algún lado de acá Debo poder llegar A subir No 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 Necesito llegar ahí arriba, pero ¿cómo? ¿Cómo llego? Es una buena pregunta. Te traen hasta acá. Ahí está, te traen hasta acá, claro, para poder llegar al otro lado. Y esto solamente es para llegar al otro lado, o sea, no es para otro lado. Son 101, no lo voy a hacer, pero... Porque ya he perdido varias semanas. Y no lo haría. Y ahora puedes subir por ahí. Ahora puedo volver a subir. Si me caigo, esto me ayudará. Ya, bueno. Vale. Después, ya no me quedó. ¡Dios! 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 Y aquí empieza de nuevo el acertijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí hay que mirar bien, porque... De alguna forma hay que llegar al otro lado. No puede haber caído. Pero pura suerte no me caí porque ya más lento es lo que... No, 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 no. No, 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 no. Y ahora con eso ya podría subir. Puede serme de ayuda si caigo. Sí, yo creo que está bien que lo hagan, porque imagínense si te caes y volver a empezar de cero... Sería una puta mierda. Y ahí está, ahí está. ¡Magnífico! A ver, quiero mirar un poco para ver qué onda, porque... El santuario se puede llegar caminando... ¿El santuario se puede llegar caminando? Yo creo que no, ¿eh? No sé, a ver, tal vez se puede llegar caminando. No sé, a ver, tal vez se puede llegar caminando. Está cerrado. Tengo que subir arriba y... No sé, a ver, tal vez se puede llegar caminando. Tengo que subir arriba. Tengo que subir arriba. ¡Ah! Digo acá en marcha. ¡Como hay que subir arriba! No sé, a ver, tal vez se puede ir hasta acá. ¡Ah! 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 Todas las misiones han tenido éxito. Y ahí hay otro. Estoy resfriado, chicos, dejo el problema. Pero soy un ser humano, omnipotente. ¡Oh, oh! ¡Chito, madre! Se me va a ayudar a subir. Perfecto. Una forma de subir si caigo. Tal vez, tal vez, tal vez ese no sea el origen. Tal vez sí. Que se llegue mucho más arriba de lo que yo pensé. ¡Ehm! Hay un pilar que está, o sea, hay una weá que está allá, que no he llegado todavía. Está allá al fondo. ¿Y por qué te pondrían un acabo? Hay una weá que tengo que llegar a... Tengo que llegar a allá. No. Debería haberme agarrado. O sea, apreté el botón para agarrarme, pero no... No me agarré en absoluto. Vamos a ver. Acuérdense que habíamos llegado acá. Claro, era ahí... ¡Oh! Era ahí donde tenía que llegar. Ahí pude recargar la ballesta nuevamente. Eh... Ya, y esto era... Esto era acá, bueno. Perfecto, una forma de subir si caigo. Yo creo que todo esto es fácil, hay que tomar la decisión correcta nada más en la otra opción, que es como lo único que estoy como pensando dónde podría ser realmente la caída. Ahora, tal vez... Esa weá sirva... Dije tal vez, pero bueno, me equivoco. No, ahí tengo que seguir derecho y ahí ver qué onda, por qué no... Ahora, lo malo es que no te puedes saltar todos esos videos de mierda, aún. Que te explican dónde podría estar la pasada, o dónde está la pasada, la verdad. Pero ya tú tienes que jugar con tu genio para ver qué haces. O sea, antes de acabar este episodio, quisiera terminar esto. O sea, lo voy a terminar, de hecho. No, no, no. No tiene lógica no terminarlo. Solamente saber en cuál tiene que ser el lugar. Pero nada de eso, o sea, yo diría que nada de eso tiene que repetirse, me entienden, o sea, es como un poco tonto. Si te hacen repetir la weá millones de veces desde el otro lado, qué sentido tiene, oye. Hasta aquí todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien. Todo bien. Ya, y sabemos, sabemos. O sea, como que la única opción que yo veo es esa. Es como la única opción que yo veía, fíjate. Pero, que fue raro, porque cuando yo intenté den antes, me... me caí, güey. Y lo hemos logrado. Ah, mira. Sí. Sí. Y acá está todo el secreto y las reliquias. Y solamente me faltaría uno, que probablemente lo descubramos después en la siguiente ciudad. O sea, en el siguiente lugar de Roma. Porque yo estoy totalmente seguro de que en Brotherhood no sales de Roma. Aún no matamos a César, aún no matamos al Papa, aún no matamos a los Borgia. Faltan tres personajes importantes dentro de esta historia. O sea, no... Que no han sido tocados, ¿no? Tengo cinco de seis. Ahora la cantidad de dinero que hay acá es que un poco. O sea, yo pienso que la persona que llega ya a este punto es la persona que ya tiene una inversión bastante grande en la ciudad. Es bien difícil llegar a este punto sin no haber avanzado todo lo que yo avancé. O sea, a menos que no hayas invertido en la ciudad. Pero lo dudo. Ya deberían de tener una inversión. Hecha para este momento. Bueno, veamos. Entonces acá faltaría eso de ahí. Y eso de acá. Y ya debería con eso ser completado la parte que nos falta. En la parte donde no se ve nada todavía es la parte donde yo digo que está la última tumba. No debería estar equivocado. Tal vez sí, pero no debería. Ahí tengo 48.000 en el banco. Uno de cada uno en cada región. Y como el costo acá es bien varado, vamos a arreglar esta banda. Ahora, comprar todas las armas y todo eso para tenerlas en tu casa te va a costar caro. Y ya, y con eso estaríamos listos para... Ahora, si puedo pasar por un palomar y hacer misiones, mejor. Ya llegaron todos los asesinos de las misiones. Creo que hasta el momento nadie ha subido a nivel 8. Ah, sí, ya. Y hay asesinos niveles 8. Bastante fuerte. Yo partí siempre dándoles defensa. Y el ataque lo aumente después. Tengo, miren, imagínense. Tengo 2, 4, 5. 5 de nivel 8 y el resto son todos de nivel 7. Los tengo muy, muy... O sea, está en nivel muy alto. 87% es suficiente para mí, como para... Pero, claro. Tal vez con nivel 8 sea posible. Ya, con 90% igual me conformo. El 90% es bastante elevado. Ya, pero me quedan niveles 7, así que no. Debería ser... Algo de nivel... Algo de nivel 4. Se pareciera... Ah, no, pero esta es una. Ya, eso va a tener que ser nivel. Y este, que es normal, Dios. O sea, he hecho millones de contratos asesinos. Millones de contratos. He hecho contratos difíciles, contratos fáciles. Y todo. De todo un poco. Y aquí ya vamos a terminar el episodio. Así que voy a entrar acá. Ahora, ¿por qué hay guardias en la entrada? Es una buena pregunta. No sé. Yo creo que voy a intentar comprar esa torre que está acá al costado. Y eso va a ser ya lo último. A ver si es que puedo, porque son bastante caras. Ahí la renové. Me costó 26.000. Y mi ingreso... Digámoslo así, mi ingreso no aumentó. O sea, aumentó pero muy poco. Me quedé con 300 florines. Que no es nada. Ya, entonces yo digo que es aquí, digo yo, es donde está... Es la hueá que falta. Ahora, influencia de Borja. La influencia de Borja es cero. No tiene influencia alguna. En ninguna parte de Roma. La economía... Está bien. Fíjese que está súper bien. O sea, dentro de todo está todo bien. Factor de riesgo bajo. Muy alto. Medio. Pero tengo en todos lados inversiones. Así que muy pocos son los lugares que no tengo una inversión. Total inversión 54.000. Total ganancia 73.000. Así que eso chicos. Va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el próximo video, comparten el canal. Y los veo en un próximo episodio.